Tirado en esa cama no me puedo dormir Pensando muchas cosas, recordando el ayer Prima del sentimiento de que quiero morir Quizás soñar que yo nunca jamás desperté Tirado en esa cama no me puedo dormir Pensando muchas cosas, recordando el ayer Me invade el sentimiento de que quiero morir Quizás soñar que yo nunca jamás desperté Ahogándome en el trago de ese maldito alcohol Me tomé todo el pase y no se quita el dolor Le pasé por al lado y ni siquiera me vio Creo que a mi mente nunca se lo olvidó Le pasé por al lado y ni siquiera me vio Creo que a mi mente nunca se lo olvidó No para de avanzar ese maldito reloj Y yo solo pensando que fue lo que pasó No para de avanzar ese maldito reloj Y yo solo pensando que fue lo que pasó Perdido por la noche no quiero ver el sol Estando arruinado me escribí en la canción Tirado en esa cama no me puedo dormir Pensando muchas cosas, recordando el ayer Me invade el sentimiento de que quiero morir Quizás soñar que yo nunca jamás desperté Tirado en esa cama no me puedo dormir Pensando muchas cosas, recordando el ayer Me invade el sentimiento de que quiero morir Quizás soñar que yo nunca jamás desperté Quizás soñar que yo nunca jamás desperté Quizás soñar que yo nunca jamás desperté Y es así que nunca me desperté No, 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 no